Si el procedimiento ha sido el adecuado y está prorrogado hasta que se revoque una concesión... A los socios les tendrán que indemnizar, porque claro, porque no les podéis privar de esos derechos adquiridos... Con carácter retroactivo un contrato no puede ser, efectivamente, y entiendo que una jueza eso lo tiene que tener claro. Pues no mucho, porque el marido creo que tiene una indemnización pendiente a tres trabajadores así... Sí, la verdad es que eso fue buenísimo, las explicaciones del... Menos mal que no fue el marido del... Cuando votamos, cualquier cosa que hagamos en la vida somos responsables de lo que se deriva de ese acto. Cuando votamos también, lo ha apuntado antes Javier, cuando votamos somos o debemos ser responsables de lo que hemos votado. Yo en mi círculo familiar y de amigos conozco cuatro socios del Club de Campo que han votado a Podemos. Con una extrapolación simple, no es aventurado deducir que hay muchos más socios del Club de Campo que han votado a Podemos. Hay miles de socios del Club de Campo. Bueno, pues esa gosh divin, esos pijoprogres que han votado de una manera insensata a Podemos, que ahora asuman las consecuencias. Y que entonces en sus exquisitos salones se acostumbren a compartirlos con... Con el poni de los que... Con el poni de los que... Los que llevan la tartera con el filete empanado, la tortilla de patata, el pimiento y el porrón. Porque tú has votado a Podemos. ¿O qué te creías? ¿Que ibas a seguir disfrutando de tu estatus después de haber votado a Podemos? O sea, eres tan esnob y tan tonto que crees que tu voto a Podemos no tiene unas consecuencias inmediatas sobre tu vida también. Bueno, pues ahí lo tienes. A lo mejor su fe en esos ideales es tal que están dispuestos a sacrificarse. Yo no quiero... Pero, Eduardo, sería también deseable... Y por otra parte, perdóname, Lorenzo, por otra parte, estamos muy escandalizados porque... Hombre, es que revocar un contrato, poño, en un país en el que, gracias al PP, se puede despedir a un trabajador con contrato de un minuto a otro sin indemnización y sin explicación de ningún tipo, nos escandaliza que se revoque el contrato de un club selecto que está instalado sobre una zona pública que es la Casa de Campo. No, pero... Mira, yo no me voy a partir la cara por el club de campo, me partiré la cara por España. Los que han votado desde sus exquisitas yeguas, desde sus exquisitas monturas del club de campo y desde sus deliciosos gin tonics rodeados de Roche Divin y de Pijoprogres, los que han votado desde el club de campo a Podemos, que aguanten el filete empanao, el pañuelo de cuatro nudos, el botijo y el porrón, que lo aguanten. Porque lo han votado, lo han votado. Y esas son las consecuencias de su voto. A mí me da exactamente igual que lo privaticen, que lo destruyan, que lo... Ya, pero... Me da exactamente igual que lo tomaron. Eduardo, a mí me parece muy bien, pero toma esa oración por pasiva. Es decir, tú dices, el votante es responsable de lo que vota. No te preocupes, sé que no estás preocupado, pero no les va a quedar otro remedio que asumir la decisión que hayan tomado. A mí lo que me gustaría es que fuera al revés, además. Que el votado, y por tanto el elegido, fuera responsable de lo que ha prometido, en primer lugar. No lo que llevamos, por ejemplo, viendo los últimos cuatro años. Esa es la verdadera esencia de una democracia. Y segundo, hablando de revocatoria. Yo estoy... Según eso que dices tú, ¿sabes quién habría ganado las elecciones? Un momento. La abstención. Un momento, un momento. Además, tú has hablado de la revocatoria. A mí me parece absolutamente fundamental, pero no para el campo de golf ese, que me da exactamente igual. A mí me pasa como a ti, me da exactamente igual. La Fórmula 1, yo soy... A mí me gusta mucho la Fórmula 1. Yo no entiendo en estos tiempos... A mí me aburre soberanamente. Yo no entiendo en estos tiempos cómo es posible que se emplee dinero público... Que se subvencione. ...cuando hay gente que acabamos de decir que no puede pagar la luz en casa. O sea, es inconsciente.